En una época donde Hollywood rehacía los programas de televisión favoritos de tus padres en películas, prepárate para la única que de verdad funcionó, Misión Imposible. Cuando el mundo está en riesgo por un complot muy vago, una agencia con un tonto nombre, E entregará sus misiones en una forma muy ridícula a agentes que pueden decidir si aceptarlas o no. ¿Qué sucedería si dicen que no? ¿Todos moriríamos? Acomódate mientras la puerta giratoria de directores entregan su toque único en cada episodio, siempre y cuando Tom Cruise esté de acuerdo, protagonizando el drama psicológico de Brian De Palma, la cámara temblorosa de J.J. Abrams, las sensibilidades caricaturescas de Brad Beard y el deslizamiento en el suelo con dos pistolas al mismo tiempo con una bandada de aves en cámara lenta de John Woo. Vamos, hombre, nunca fuiste tan good. En un mundo de alianzas cambiantes, donde nada parece ser lo que es, una cosa nunca cambia. Tom Cruise va a correr, va a colgar y luego va a correr un poco más. Mucho más. Wow, esa es una larga grabación de él corriendo. Y corten. Viejo, de seguro ganó una medalla olímpica por eso. Síguenos mientras Tom Cruise interpreta al superespí internacional Tom Cruise. Pero Tom Cruise no lo hará solo. Será apoyado por un completo equipo de personajes reemplazables como el tipo en la computadora, el tipo con el acento extranjero, la objeto sexual femenina y Ving Reigns. Por lo que si prefieres la primera, donde Tom Cruise debe arrestar a un agente traidor de la IMF y una contrabandista de armas. La segunda, donde Tom Cruise debe arrestar a un exagente de la IMF que se corrompió, tratando de hacerse un contrabandista de armas. La tercera, donde Tom Cruise es incriminado como un agente corrupto de la IMF para atrapar a un contrabandista de armas que trabaja con el verdadero agente corrupto de la IMF. O la cuarta, donde el equipo entero de Tom Cruise se vuelven agentes traidores de la IMF solo para ser traicionados por un contrabandista de armas. Solo una cosa es cierta, todos llevan una máscara como en Scooby-Doo. Scooby-Doo. Y no hubiese salido con la mía si no hubiese sido por ese entrometido Tom Cruise. Protagonizando. Cardio. Hablar con la muñeca. Can you hear me? Jack, open the doors. Toast. Toast. McGuffin. Dobles agentes. Transferencia de archivos. Planes. 40 seconds. 162. 24-7. 36 hours. 24 hours. I need 30 seconds. Bailes lujoso. Lugares exóticos. Lugares menos exóticos. Tom Cruise con cabello corto. Tom Cruise con cabello largo. Tom Cruise con cabello corto. Tom Cruise con cabello largo. ganzúas. Bigotes ridículos. Cuentas regresivas. La palabra. Abdicar. El secretario va a desavowar. El secretario va a desavowar. 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 ¿Y? Tom Cruise cambia de altura y peso. En serio. No se parece nada a Philip Seymour Hoffman. Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. It's me, Mario. Por el poder del cabello nasal. Larry es real. Y las pendejas lo siguen como un ejército. Odio ser bipolar. Es tan genial. Un día vi un otaku triste y lo animé. No te voy a matar. Solo te haré mucho, mucho daño.